Hello mis amores, espero que estén muy bien, estoy muy emocionada porque te va a hacer el segundo video para el canal y espero que les guste muchísimo El tema a tratar como lo pueden ver en el título de abajo va a ser de definición del cabello rizado El día de hoy no les traigo una sola definición, no, les traigo dos tipos de definiciones que pueden hacer en su cabello para que luzca un cabello super lindo, definido y sobre todo controlado, más controlado Y el día de hoy vamos a hacer mis dos definiciones favoritas, una un poco más rápida, una un poco más lentas que conocí al inicio de hace cuatro años cuando comencé a cuidar mi cabello Y quise aprender a cómo llevarlo al natural, encontré dos canales al inicio de mi proceso que me gustaron muchísimo Por esta parte vamos a tener, por esta mitad del cabello vamos a tener a Estefania Borges con su definición de fitalle Y de este lado vamos a tener a Frizzy Densy con su definición de visualizo Te voy a aclarar que ellas no son las creadoras de este tipo de definiciones, pero si son los canales donde conocí este tipo de definiciones Y que de verdad me gustaron muchísimo y me sirvieron muchísimo al inicio de mi proceso de querer llevar mi cabello al natural Y de comenzar a cuidar mi cabello, porque yo no cuidaba mi cabello ni sabía cómo manejarlo Y con estos dos canales aprendí a cómo hacerlo Entonces el día de hoy vamos a estar probando este tipo de definiciones que se las vengo a presentar a mí que sé que les va a gustar mucho Una un poco más rápida, una un poco más neta, así que chicas ¡comencemos! Mis amores como pueden ver en el video tengo el cabello súper seco sin ningún tipo de definición No se me ven los rizos para nada definidos, pero no se asusten mis amores, todo eso tiene solución Vamos a utilizar la técnica de fitalle, vamos a partir nuestro cabello en porciones pequeñas para distribuir mejor el producto Humetamos un poco nuestro cabello debido a que lo tengo muy seco Y para que así sea mucho más fácil la distribución del producto y que llegue a todas las partes y que los rizos queden súper definidos Amores como pueden ver este producto que vamos a estar utilizando Se llama tratamiento de aceite de argán extra virgen Las chicas que están en Colombia lo pueden conseguir en centros de belleza o tiendas naturistas Debido a que es un producto orgánico Chicas, pero si no consiguen este producto no se estresen ni se den mala vida Lo pueden conseguir, pueden utilizar sus productos favoritos Porque créanme, he utilizado esta técnica con diferentes productos y siempre me dan los mismos resultados Como pudieron ver en el paso anterior no coloco el producto directamente en la raíz Debido a que los productos para el cabello generan un sebo Lo que hacen es que los folículos pilosos se tapen La hidratación no entre a nuestro cabello, este se reseque, se maltrate y se quiebre Y también genera exceso de caspa Por eso siempre tenemos caspa Pero pueden ver que distribuyo el producto por todo el cabello Menos tocando la raíz Y al final hago un poco de scrum en las puntas Para que el producto llegue a las puntas Y las puntas se vean hermosas y super lindas Y también hago el scrum para generar un poquito de volumen Debido a que el cabello se va a encoger Y así definirlo un poquito mejor Mis amores, estos son los resultados finales de nuestra definición Con pintaje, pueden ver un cabello super definido, super hermoso Y lo más increíble de esta definición es que se toman entre 15 a 20 minutos Dependiendo que tanta cantidad de cabello Créanme que es mi definición favorita Mis amores, y ahora llegó el turno de la definición Rizo a rizo, como pueden ver La gran diferencia de mi cabello Una parte super definida y la otra no tanto Ahora les voy a hablar un poco de los errores Que cometemos al momento de definir nuestro cabello rizado Uno de los errores principales que cometemos Es que muchas veces aplicamos nuestro producto Con el cabello seco Lo que hace es que al no tener la suficiente hidratación La suficiente agua Y al no estar húmedo Para poderlo humedecer un poco Nosotros sobresaturamos nuestro cabello Y aplicamos una cantidad exagerada de producto Lo que va a hacer es generar muchísimo sebo Que va a producir capa A tapar nuestros folículos Y a dejar un cabello con muchísimo frizz Al momento de secarse También se va a esponjar muchísimo Chicas, entonces ya saben Otro error que cometemos Es que al momento de definir Aplicamos muchísima agua Como si nos fueran a bañar otra vez Chicas, cometamos demasiado nuestro cabello Que nuestro cabello queda destilando Una gran cantidad de líquido Que para nada se ve lindo Y además esto hace que el producto que aplicamos Se vaya saliendo poco a poco Y genere un frizz demasiado exagerado Otro error que cometemos Es que aplicamos muy poca cantidad de producto Chicas Tenemos que aplicar una cantidad considerable Para la cantidad de cabello que tengamos Tampoco a sobresaturar Pero si una cantidad necesaria Bueno mis amores Como pueden ver Ya dividí mi cabello en porciones pequeñas Y lo que estoy haciendo es Jalando mis rizos Y generando unos ricitos Con mi propio dedo Esta técnica se llama rizo a rizo Que conocí en el canal de Freezy Desi Y que de verdad me encanta Y la pongo en práctica Desde que la conocí Me gusta mucho Aunque esta técnica es un poquito más Más demoradita Demora un poquito más Pero los resultados son absolutamente preciosos Las chicas que les gusta Tener un cabello un poquito más ordenado Sé que esta técnica Les va a encantar muchísimo Así que chicas Pónganla en práctica No olviden suscribirse Dale like a este video Y convertirlo con todas sus amigas ¡Gracias! 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 Amores! Como pueden ver Estos son los resultados finales De nuestra definición Por este lado tenemos La definición de Fitaye Miren este cabello Como está súper espectacular Con una definición súper divina Y de este lado tenemos La de Rizo a Rizo Podemos notar Que la de Fitaye Tiene un poquito más de volumen Pero estas son Mis dos definiciones favoritas Vemos unos resultados Súper divinos Increíbles Así que chicas Vemos cómo se seca Mis amores Como pueden ver Estos son los resultados De nuestra definición Por este lado Tenemos la definición Rizo a Rizo Y por esta La definición de Fitaye Pueden ver que esta Tiene un poquito más de volumen Que esta Pero que el resultado Es muy similar Chicas Pueden notar Que se parece muchísimo Ambas Contienen muchísimo volumen Una un poquito más definida Que otra Pueden ver Que esta tiene unos Rizos Mucho más definidos Que esta parte Pero que las dos Le pueden solucionar la vida Una Si están de afán Pueden hacerla constantemente Diariamente Como yo la hago O otra Para fechas especiales Si se van a tomar Algunas fotos O algún video Para las redes sociales Pueden hacerlo Y miren los resultados Mis amores Estoy demasiado Enamorada De cómo me quedó El cabello Con estas técnicas De definiciones Recuerden que son Mis favoritas Y mejor nada Son mis favoritas Porque de verdad Dejan el cabello Súper lindo Y hermoso Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse Dale like Y compartirlo Con todas sus amigas Espero que les haya gustado Muchísimo Volumen en práctica Mis amores Nos vemos En otro video Muy pronto Chao